33 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobado el texto del dictamen y, en consecuencia, queda aprobada la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. Hoy es un día de alegría y de color para Castilla-La Mancha. Aprobamos la Ley LGTBI y lo hacemos por unanimidad. Ha participado muchísima gente, desde colectivos y entidades que representan a las personas LGTBI, y también entidades feministas, partidos políticos, agentes sociales. Yo creo que ha participado en esta ley más gente que en ninguna otra, en cualquier caso, que sea por unanimidad. Una ley que desarrolla preceptos constitucionales como los recogidos en el artículo 10 y en el artículo 14. El derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad personal, el derecho a la intimidad, el derecho a ser respetado, el derecho a desarrollarte libremente. Todo eso, gracias al artículo 9 de la Constitución que nos dice a los poderes públicos, háganlo, desarrollen leyes para garantizar derechos. Hoy es un gran día para el colectivo LGTBI de Castilla-La Mancha, un día histórico con la aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de nuestra región. Un compromiso del Partido Socialista de Castilla-La Mancha que el gobierno de Emiliano García Page ha hecho realidad a día de hoy aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha. Un trabajo del Partido Socialista también luchando por esta ley en nuestra región y de todos los colectivos y asociaciones que han trabajado y reivindicado por ella durante muchos años en Castilla-La Mancha. La decimoquinta ley autonómica LGTBI que tenemos en toda España, más del 85% de todas ellas llevan la firma socialista, por tanto, esto demuestra dónde está el Partido Socialista, siempre comprometido con los derechos de las personas LGTBI. Hay que agradecer al gobierno le ha dado por Emiliano García Page todo su compromiso, el grandísimo trabajo que han hecho para llegar al consenso. Un día histórico, hay muchísimo trabajo detrás, muchos años de lucha de los colectivos, de los compañeros y compañeras del Partido Socialista, así que es un día de celebración y enhorabuena a todos los compañeros y compañeras por este fantástico día. Esta unanimidad que tanto recalco no suele ser habitual en ningún Parlamento y en estas Cortes tampoco, así que es un motivo de gran orgullo para la sociedad castellano manchega que este proyecto de ley tan necesario para poder vivir la diversidad sexual en Castilla-La Mancha en plena libertad se apruebe en esta cámara de una sola voz y les pido un fuerte aplauso por ello. Gracias a nuestra Constitución, hoy más viva que nunca, somos capaces de tener por unanimidad en Castilla-La Mancha una ley pensada para las personas LGTBI pero que hará de la región un sitio más vivible, más respirable, más justo, más solidario, más empático, en definitiva mejor para el conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!